La Carta a los Efesios 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 testades en los aires que son dominadas por un príncipe que se llama por supuesto Satanás y que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto está ligado a Efesios capítulo 6. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra estos principados. ¿Por qué? Porque él los tiene y él opera en los hijos de desobediencia. Y luego continúa el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es muy interesante, a mí me apasiona. Quiere decir que nosotros en otro tiempo, incluso él se identifica, el apóstol Pablo, porque también él estuvo, ¿no? Estuvo perdido igual que nosotros. Estuvimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne. ¿Y qué hacíamos cuando vivíamos en los deseos de nuestra carne? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Se acuerdan de mi concepto del contraste? Nos está diciendo lo malo que hacíamos vis-a-vis que ahora debemos hacer exactamente lo contrario. Eso es lo que nos está diciendo. Pero Dios, este es mi versículo que me gusta tanto, Efesios 2.4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. ¿Se recuerda usted? Cristo Jesús nos llevó con él a la cruz. ¿Se acuerda que le hablé de la identificación? Fuimos crucificados con Cristo. El hombre viejo murió con Cristo. Pero esta nueva criatura resucitó con Cristo. Dice, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros con Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego enfatiza en el capítulo, en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿A qué se refiere esta expresión? Yo ya se lo dije, ahora lo repito. El hombre no tenía manera de acercarse a Dios. Fue Dios quien le tendió la mano al hombre y se la tendió a través de un pacto. Este es el tema. Por eso la palabra pacto viene a ser tan clave, tan importante, tan fundamental para nosotros. Porque Dios extendió su amor, extendió su gracia, su justificación. Todas esas palabras que comprende el glorioso plan de la redención lo hizo, pero lo hizo a través de pacto. Esto es muy importante para nosotros. Voy a continuar. Porque somos hechuras suyas. Ah, perdón, pero no veía el versículo 9. El 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Y luego el 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se recuerda que leímos el Salmo. Dios está presente viendo cuando nosotros somos creados como un embrión, como un feto y después como un bebé. Dios nos preparó de antemano. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne... Ah, que hay una gran llamada de atención, gran llamada de atención. Fíjese. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Quiere decir que la iglesia a la que le está hablando en Éfeso, obviamente mire dónde queda Éfeso en Asia Menor, hay judíos, pero también hay gentiles. Entonces le está hablando a los santos y fieles en Cristo Jesús en la iglesia de Éfeso, pero aquí en particular les dice, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Encontré un documento el otro día, leí en un libro, que los judíos más ortodoxos llamaban perros a los gentiles. Era una manera de, como quien dice, el desprecio más profundo, el decirle perros a los gentiles. Por eso imagina usted el susto que tuvo Pablo y que tuvo Pedro y los que lo acompañaban en la casa de Cornelio cuando vieron a los gentiles recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, lo entendieron inmediatamente. Alguien que me decía entonces de la iglesia, cómo se formó la iglesia, bueno, la iglesia se forma de judíos. Perder de vista que Jesús era judío y rabino es verdaderamente perder el norte. Entonces nos tenemos que dar cuenta que Cristo era judío y vivía en un ambiente judío y todos esos doce apóstoles o discípulos eran judíos. Cuando ellos comienzan a predicar después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, entonces usted ya tiene que los gentiles comienzan a venir a Cristo. Por eso uso el ejemplo de la casa de Cornelio, porque el mismo Pedro se sorprendió y los que están con él le dicen, mira, los gentiles están recibiendo la promesa del Espíritu Santo y los oían hablar en otras lenguas. Qué maravilla. Entonces la iglesia fue formada ya de judíos y de gentiles. Hubo una persecución enorme de parte de los judíos más ortodoxos, de los sacerdotes, de los fariseos, todo el grupo que en realidad sacrificó a Cristo y entonces en esa persecución se fue formando un sisma que duró siglos. Pero bueno, regresemos. Este versículo es verdaderamente importante. Número 12. En aquel tiempo, hablando de cuando estábamos perdidos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y escuche esto, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, que estábamos en el mundo, que estábamos sin esperanza, que estábamos sin Dios, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Clarísimo, pero fíjese la palabra clave. Estabais ajenos a los pactos de la promesa. Entonces mi interés, querido hermano, querida hermana, es que analicemos estos pactos de la promesa, porque nos van a enriquecer la vida enormemente y cada uno de estos pactos nos va a recordar el amor ilimitado de Dios y que los pactos son irreversibles. Y por supuesto, también nos van a hablar de que todos los pactos tienen sus consecuencias, positivas y negativas. Pero cuando nos mantenemos en lo positivo, el pacto va a funcionar en su plenitud y la gracia y la gloria de Dios se van a manifestar sin límite en nuestras vidas. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, mire la sabiduría de Dios, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí viene otra de esas expresiones que me gusta mencionar siempre a Watchmaní. Estas son realidades. Estas no son promesas, no son posibilidades, son realidades. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo le había ofrecido leer los primeros dos capítulos de Efesios. Acabamos de terminar el segundo. Yo esperaría que usted esté lleno de ansiedad, no, perdón, no de ansiedad, no, de curiosidad, de hambre y sed de la palabra y que continúe y lea toda la carta. Va a encontrar una y otra vez las constataciones, las verificaciones del pacto y de lo que hemos venido hablando del amor ilimitado de Dios, del acceso que tenemos al trono, del espíritu de adopción, etc. Por hoy, querido hermano, que Dios le bendiga.